Sobre el amarillo albero, tu sangre hoy ha dibujado en la arena tu nombre. Torero, 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 un grito de escalofrío recorre todo el albero y los lirios se dibujan en la cara de Canales, un torero con salero. José Antonio Canales Rivera, hoy tú has vuelto a nacer, es tu ángel de la guarda que de las garras de la muerte pudo arrancarte otra vez. Y es que está llenito el cielo de toreros con salero, mare del alma divina, que no mueran más torero, 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 torero. Canales lleva en sus venas, en brujo, duende y salero. A la Virgen Macarena le doy gracias con fervor por cubrirte con su manto y darte su bendición. Y de rodillas le imploro con el alma entre los labios, con el hilo de mi voz, que pronto sane tu herida, torero de corazón. Gracias. 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 Gracias.